En Bogotá, Once Caldas arrolló al Santa Fe y lo goleó 4-0. El blanco blanco también quedó a un paso de los cuadrangulares. Qué opaco remate de campeonato para el equipo cardenal. El primero fue de César Cáceres para el equipo de Manizales. El segundo, Dairo Moreno, que sigue en racha goleadora. Ya en la parte complementaria jugando en largo. Qué horror la defensa cardenal. Y Dairo Moreno, golazo. Su décimo tercer tanto que lo mantiene como macho martillero del campeonato. Y el 4-0 sería de Julián Díaz.